El Armado sobre todo en el fin de semana, muy buenos días Víctor. Muy buenos días mi querida Char y buenos días a todas las personas que están ahí como siempre en sintonía con nosotros. Bueno, los accidentes de tránsito que son una problemática desde siempre en nuestro país, por ello estamos en estadísticas no muy halagüeñas a nivel internacional, muy lamentable nuestra posición en cuanto al riesgo que hay en las carreteras de Dominicana. Y en efecto tú hoy nos vas a comentar Víctor de esas carreteras que están denominadas como las más peligrosas, las autopistas y carreteras más peligrosas de República Dominicana. ¿Quién da estos datos y cuáles son ellas? Ok, estos datos son ofrecidos por la Casa del Conductor, que es la entidad que se encarga de ciertas cosas con el tránsito, tú sabes, por ejemplo una persona que tiene algún accidente y tiene esta cobertura, en vez, tú sabes que te dan 24 horas detenido en lo que se investiga cuando hay una persona fallecida, entonces en vez de ir a un destacamento amaneces en esto, pero ellos ofrecen seguro y otras cosas, y entre sus estadísticas sale esta publicación de las cinco carreteras autopistas más peligrosas, y vamos a comenzar de la menos hacia la más. De menos a mayor. Igual es un estudio publicado, o unos datos publicados recientemente, ¿no? Sí, esos datos fueron publicados el día de ayer, aquí podemos ver, por ejemplo, en el número 5, el puesto 5, yo voy a decir dónde queda ubicada esa carretera y del por qué yo entiendo que se supe un accidente, en este caso la... Esta es la que menos, ¿no? De la 5, esta es la que menos, ok. La carretera Sánchez, la carretera Sánchez que conecta a, vamos a decir, a Santo Domingo con el sur, la que va, por ejemplo, a San Cristóbal, para que la gente entienda más o menos. Claro, para que la gente comprenda, claro. Por aquí hay muchas zonas francas o industrias, ya llegando, por ejemplo, por la zona de Jaina y ese tipo de lugares, y eso hace que transiten muchos vehículos pesados. Siempre un accidente con un vehículo pesado será más catastrófico porque ocupa más espacio, porque su frenada es más débil. Claro. Y también muchos vehículos de transporte público. Aquí ocurren accidentes, cuando ocurren accidentes, muchos de ellos son fatales o con muchos heridos, lamentablemente, y tiene que tener en cuenta quien vaya a transitar por ahí. Sí, ya conocimos hace, creo que fue la semana pasada que traje el estudio de, que es una firma internacional, de por qué hay muchos accidentes en las carreteras. Y, haciendo un breve resumen, aparte de que a la carretera le falte iluminación o tenga una curva muy pronunciada o algo, está la imprudencia de gente que cruza cuando no le corresponde, gente que cruza por debajo de un patonal en vez de tomarlo. Claro. Y eso todo se influye. Entonces, la carretera Sánchez es la número 5. En el puesto número 5, siendo esta entonces, dentro de ese ranking, pues la que menos. ¿En el puesto número 4? En el puesto número 4 tenemos una bien conocida y que lamentablemente tuvo tres accidentes el sábado pasado bien conocidos, se fueron publicados en todas las redes sociales. Estamos hablando de la autopista Las Américas. Sí. Las Américas que se conoce porque cuando llueve muchos vehículos se deslizan un poco, parece que el salitre del mar ahí también influye, la gente acelera porque entiende que está en una vía libre. Y esta autopista está en número 4. Tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de tomarla cualquier carretera, revisar los neumáticos y frenos porque a veces eso es lo que falla y eso provoca el accidente. Entonces, las razones que hacen a la carretera o la autopista Las Américas, como estar en la cuarta posición de carretera peligrosa o autopista peligrosa, es entonces, ¿han dicho iluminación o han dado alguna razón puntual? Bueno, no hay una razón puntual, pero el estudio, o sea, a base de esto, yo hago el análisis, la he transitado toda, de por qué, y yo entiendo que aquí el tema es altas velocidades, cuando está lloviendo hay que tener precaución porque parece que, no sé si es con eso, habría que ver una persona que conozca de este tema, el salitre del mar hace que se ponga más rebaloso o algo, pero es una autovía que cuando hay lluvia es bastante peligrosa. Bueno, vamos entonces a la tercera posición, ¿qué autopista se encuentra? La tercera posición es quizás la más nueva de todas, que es la autovía del nordeste, la persona que no conocen esta es la que conecta a Samaná, Anagua, es una autovía que es un poco estrecha en comparación con las demás, y también se ha dicho que hay lugares donde hay algunas fallas, vicios de construcción, vamos a decir así, que hacen que el vehículo quizás, vamos a decirlo en dominicano, se mueva un poco, se vaya un poco hacia un lado exacto, además de esto de que la gente, hay una línea señores, que tiene una raya doble, amarilla, que dice que no rebase, y la gente le encanta rebasar ahí, y eso provoca accidentes. No se respeta aquí, eso no se respeta, pasa también en un tramo de la misma carretera Sánchez, que de verdad no se respeta, y el peligro es enorme, yo lo he vivido, entonces ahí va un poco como la llamada de atención hacia los ciudadanos en particular también. Así es. Segunda posición. La segunda posición la ocupa la otra que va hacia el sur, que es la autovía, la 6 de noviembre. La 6 de noviembre, ¿por qué quizás hay más accidentes que por la carretera Sánchez? Porque es más fluida, mientras más velocidad, más probabilidad de accidente hay. Entonces, como al ser más fluida, algo que yo he notado en la 6 de noviembre, es que muchos motores principalmente, porque hay muchas comunidades, cruzan de un lado a otro, a veces de una manera temeraria, y tú tienes que manejar como, espérate, cuidado que sale uno, ¿te entiendes? Y quizás eso provoque que sea la número 2 en accidentes en el país. Claro, y ahí también hay de nuevo, lo que te decía, otro tramo, por allí después que usted pasa Baní, que está rumbo, por decirte, a Asua, hay un momento en el que se hace bastante difícil y estrecho, y la gente nos respeta. Un saludo para los autobuses que llevan ahí pasajeros, y de verdad, la forma de conducir es temeraria. Sí, déjame aclarar que ahí ya va Asua y eso, esa es la carretera Sánchez, ahí ya. Ah, la estoy confundida. Sí, entonces de nuevo lo que decía. La 6 de noviembre llega hasta San Cristóbal, y ahí sigue entonces siendo, fíjate que siendo más corta que la Sánchez, tiene más accidentes por la velocidad. Por la velocidad. Entonces, en el puesto número 1, siendo la carretera la autopista más peligrosa de nuestro país hasta ahora. La autopista que más accidentes tiene es la autopista Duarte. Y fíjate algo, en el estudio que hablamos hace unos días, se decía que esta era la que menos estrellas tenía, por el tema de que la alta velocidad, de que hay algunos hoyos, desvíos, la gente cruzando, y la que mejor salía parada en ese estudio era la del Coral, la que conecta el este, y esta no sale aquí entre las 5, ¿tú entiendes? O sea, que tiene, sigue la relación ahora. La auto, o sea, tenemos que saber, señores, que la autopista Duarte conecta 14 provincias. Entonces, estamos hablando de casi la mitad del país está para allá, y por eso hay un tránsito mayor. Y lógico, a mayor tránsito, mayor posibilidad de haber accidentes también. Claro, claro, y lamentable, además, ya lo decíamos, en el fin de semana igual, todos los accidentes de tránsito que vimos, de verdad que lo dejaron a uno en el asombro. Así es. Y aquí en este punto, luego de haber mencionado esas carreteras autopistas que están en ese ranking de ser donde más accidentes ocurren, pues, da tu orientación, Víctor, porque muchas de las ocasiones, lo vimos en el accidente del sábado, pues, uno nota que no son accidentes. Yo le he dicho en varias oportunidades, o sea, ¿por qué le llamamos accidentes? A algo que se produjo por la imprudencia de un conductor o por la imprudencia de un peatón. Y ahí, entonces, tu llamado, tu voz de alerta para toda la gente que está en sintonía y quienes van a ver este programa, porque de algún modo yo siento como que debemos despertar. Es que a veces tuve gente en la calle, como peatón, que tú dices, pero será como durmiendo que ande, es que no se da cuenta que está poniendo en peligro su vida. Entonces, cuéntanos tú, ¿qué tanto, pues, importa o interfiere en este tema de accidentes o incidentes esa conducta del ciudadano, del peatón, del conductor como tal? Fíjate que algo que yo veo que provoca muchos accidentes después de algo que pasó, o sea, un accidente o una riñe y la gente, es que todo el mundo quiere ver qué está pasando. Y al usted pararse, podemos ver como la patana en la autopista Las Américas, por eso mismo, todo el mundo parando, saber que lo que estaba pasando con el accidente previo, tuvo, entonces, provocó algo mayor. Claro, porque esos dos autobuses estaban como detenidos allí. Sí, exacto. Los dos vehículos blancos. Claro, tú tienes que entender que si, bueno, pasó algo, a veces uno quiere ver hasta para ver si es un familiar de uno, ¿tú entiendes? Está bien, pero debemos de tener precaución a la hora de disminuir la velocidad o pararnos a ver, porque eso provoca accidentes luego de que ya hay un problema, ¿tú entiendes? Sí. Eso es algo. Y otra cosa que sucede mucho es también gente que quiere grabar el accidente y eso puede provocar, eso puede provocar que lo que usted está pendiente de un celular para grabar, ¡ay, qué chulo! Eso puede provocar que se descuide y choque también. Víctor, debemos despedirte, pero antes, por favor, sé igual, porque me lo comentaste antes de estar ya al aire en la entrevista, que te tocó muy de cerca porque un amigo tuyo cercano de infancia, ¿verdad? Así es. Pues perdió la vida en estos días al cruzar en una calle, por eso quiero invitarte a que con esta información y con lo sensible que es el tema para ti, puedas de nuevo hacer esa puntualización ya en esta parte, no tanto a los conductores, sino a los peatones como tal. Déjeme decirle, yo quiero un llamado a aquellas personas que van manejando y tienen accidentes, no huyan de la escena. Si usted tiene, o si usted tuvo un accidente con alguien, trate de socorrerlo, llamar al 911 porque se empeora la cosa legalmente si usted huye, eso es otro tema. Ahora, el sábado, el domingo, no este que pasó, sino hace ya alrededor de... Siete días, aproximadamente. Ocho, nueve días. Ocho, nueve días, sí. Falleció un gran amigo, Marco Batista, estudiamos junto en el colegio, en la avenida Hípica, casi frente al Bravo, donde está ahí una cuña para ellos de gratis, él iba cruzando de noche, parece que el vehículo venía sin luz, y tuvo un accidente, lo chocaron, lo dejaron ahí en el piso, el vehículo emprendió la oída, según dijo un delivery de un colmado que vio la escena, y es lamentable, señores, porque quizás a esa persona se le hubiese dado los primeros auxilios rápidos y hubiese sido una persona de 39, 40 años, acaba de fallecer por negligencia de otra persona. De verdad, qué pena, Víctor, lamentamos mucho nuestras condolencias para ti y para todos los familiares de tu amigo que ha perdido la vida de esa forma tan trágica y lamentable, y con ello de nuevo, pues hacernos eco del mensaje puntual, aquí es que todas las personas, conductores, peatones, la ciudadanía en sentido general, pues asuma el hecho de salir a las calles con responsabilidad y con cuidado. Esa mesa de dominó en la calle, también como que uno dice, pero óyeme, no justificamos el hecho, pero qué hacemos en la calle, en un punto que no es para eso. Entonces, el llamado está ahí, a cuidar su vida, a andar con precaución, sea usted un conductor, sea usted un peatón, al final nos compete a todo. Víctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana, invitar a toda tu gente a que te siga igual por las redes sociales. Así es, puedes seguirnos a través de Infovehículos RD, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, y como dijo el expresidente Hipólito Mejía, si la calle está dura, coja la cera. Coja la cera.